¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y me gusta porque se armó todo como acá, ¿no? Sí, fue todo así como llegamos y nos dijeron que iba a cantar Lisandro y bailaremos un temita con él. ¡Qué bonito! Además tiene una trayectoria impresionante, sabemos que ha quedado varias veces para El Cosquín. Bueno, saliste mejor bailarina, digamos, tiene un recorrido ya bonito, ¿no? Mirá, estamos viendo imágenes, mirá qué lindas esas fotos. ¿Hace cuántos años con esta danza? hace siete años que bailamos juntos y a lo largo del tiempo hemos ido transitando distintas danzas claro, pero el folclore viste que tiene eso de sensual de bonito, de atrapante, incluso para el que lo ve ¿sabes cómo me gustaría aprender? es muy lindo y además se puede pedir levante, ¿no? con el folclore no, pregunto, pregunto no, porque me da muy sensual chico, capaz que tengo tuerte si me separas hay que tener siempre todas las herramientas a disposición, así que me gustaría mucho que me enseñes y además me prestaste esta falda hermosa para tirarme algunos tips, ¿te parece? sí, vamos a bailar gato, ¿querés? me encanta, amamos a ver gauchito, justo dijeron gato no, no, por acá pero justo el gato es lo más sencillo dentro de las danzas folclóricas, ¿no? es el que te encendan en la escuela el que deberíamos saber bailar todos ¿estás nervioso? no, no, pasa que está la bala tan alta que bueno, nada pero si es un gato, no es una lo quiero para Carlos no hay que tocarse, ¿no? no, no, no no es ese de la samba que destaca yo bailo mal cumbi, imagínate a ver entonces a Mateo hace lo que hace Juanpi ponete con Juanpi y vos ah, ponete conmigo y lo vamos ya ah, mirá uno bueno y uno malo ¿cómo? no lo trates así bien, así como dato de color en el folclore nosotros usamos un paso básico que es un paso ternario porque tiene tres tiempos uno largo y dos cortos claro, entonces hace largo, corto, corto largo, corto, corto largo, así todo el tiempo nos desenvolvemos con ese paso largo, ama, ama largo, ama tres un, dos, tres bien el gato empieza con una figura que es una vuelta entera que es como un círculo grande ok, ¿y qué hacemos con la espalda? ¿hay que moverlo? por ahora nada lo que hacemos es colocar posición de brazos a la altura de los ojos y hacia adelante la mirada es clave la mirada seductora es como que te la querés como que querés chapar ¿cómo te la querés? te la querés te la querés te la querés te la querés te querés chapar sí, como te como te como te no, es como es como seductora la mirada sí, sí se puso nervioso perdón no te voy a comer me cuesta mucho hablar tranquilo, tranquilo no te voy a comer a no ser que vos quieras no, chicos por favor todas las danzas no va a venir más para y con la novia vamos todas las danzas tienen que ver un poco con la otra persona y la conexión de la mirada y la parte corporal así que vuelta entera saliendo con pie izquierdo y tratando de hacer ese paso largo, corto, corto perfecto saliendo con pie izquierdo que sería sale con pie izquierda para aquel lado bien, vaya, bien ¿cómo que va a ser? sale con el pie izquierdo vamos a hacer una vuelta entera para, para no está difícil entendí a los dos no, está perfecto ustedes pregunten vuelta entera vuelta entera uno, venís por acá dos, tres, cuatro y seguís hasta ahí estamos bien impecable si, ahora vamos a hacer no, pensé que era la vuelta se puede también bailar en cuarto pero la estamos bailando en niña ahora vamos a hacer una figura que se llama giro sobre tu hombro izquierdo vas a hacer un giro es un círculo más pequeño uno dos te encontrás tres cuatro y ahora vas a ir con contra giro el camino que andaste lo desandás ¿por qué no la yo lamento ahí? porque me ves que soy mejor porque no porque no, 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 no y no se fue ahí te lo explica yo subo por cloresta primaria estás divina vamos a que le va saliendo hermoso contra giro a ver uno recalculando tres cuatro sí bien qué diferencia entre giro y contra giro que el giro va para un lado el giro va sobre el hombro izquierdo el contra giro va sobre el hombro derecho excelente excelente el camino que andás lo desandás me encanta una frase está saliendo hermoso bueno una frase para el tatuareo bien zapatillo y zarandeo ahora te quiero un escobillado y nosotros vamos a hacer un rombo rombo que lo repetí dos veces entonces empieza como la primera esquina del rombo la delante la del costado y la de atrás y lo volvés a repetir ahí está bien y si querés ahí podés abrir una pollería y la otra o las dos siempre igual ahí siempre igual eso nomás me voy a presentar para vendimia bueno me encanta está bien ¿cuándo es el casting de folclores chicos? cualquiera hay que hablar ellos te bailan todas las vendimias una vez se dan todas las vendimias vale que yo lo agarre son los mejores vale que yo lo agarre porque si paro no es el chavo no le pongas no es el chavo orne querés que te diga un dato fíjate fíjate cuando los bailarines cuando los bailarines van a la fuente adelante del gobernador es que son muy buenos y estos chicos no te salen de ahí adelante o sea que yo no quería que ir adelante del gobernador ajá o la fuente adelante a la fuente chicos bueno sigamos la fuente por el agua arriba vos bueno vamos sigamos va media vuelta lo que hacemos es cambiar de base vos venís a donde yo estoy y yo voy a tu lugar y ahí zarandeo zapatillo zarandeo y repite otra vez zapatillo zarandeo entonces media vuelta vamos que la próxima pasada es con música tres cuatro y ahora empieza zapatillo zarandeo hornela está poseída por la falda y ahora viene el giro final que es para terminar el mismo giro que hicimos recién pero con la diferencia que nos encontramos en el centro con nuestra compañera ahí está lo muestro con el juanpe una vez así ustedes lo ven nos encontramos y termina al encuentro ay chicos que hermos lo hacemos con música si pero no es este por las dudas este que está sonando no no lo sé y ahí va el pañuelito como recién o no encontrémonos y vemos el pañuelo de la sama dale encontrémonos dale tuqui tuqui giro giro me encuentro que se ve perfecto me voy a poner peso cuando tengo un hambre tan cerca a mi también me puse que hay como esta caja hace años que no me pasa entonces termino ahí perfecto bien es el primer pie del gato es el primer pie del gato son unos genios cuyanos gato cuyanos no impecable impecable chicos hay varios tipos de zapaté si si este es un zapaté particular de cuyo que es el escobillado ajá con dos pies por lo general va con esos dos pies perfecto orne y ahora podríamos ir a la pausa para viéndonos bailar a ellos ¿no? ah nosotros no ah ustedes si con música no lo hemos hecho es verdad no pero me parece que son que son top pará pero me remeré no si vamos con música no que la rompen todos no ese no porque ese es norteño ese que está sonando ah ay gato cuyanos Lissandro vos no nos podrás tocar un gatito dale venite Lissandro venite venite mira como está armado todo esto entra entra en un esfuerzo de producción mirá Lissandro está siempre listo te lo dije yo le voy a pedir al sonista que la silencia acá así ella me va indicando a mí y no se escucha igual Lissandro nos va a ir tirando letras bueno y con esto nos vamos a la pausa che disfrútennos eh porque esto eh esto lo paso todos los días chicos un antes y un después no no está bien ya estás arrepentida veo me dice no querés bailar vos le dijo che no había otro aparte de esto no no hay drama no hay drama toda esa producción dale Amadeo te tengo fe a ver este gato cuyanos para todos chicos dale vamos a hacer intro cortita eh ok de 8 compases porque si no es de 16 compases y se hace muy largo y el tiempo es tirado muy bien como entienden el tiempo de televisión salve todo acuérdense que arranca con vuelta entera eh adentro por esa calle abajo va mi comadre por esa calle abajo va mi comadre giro con mi compadre al hombro dale que dale giro para el otro lado por esa calle abajo va mi comadre zapateo y zarandeo muy bien chicos ahora viene la media vuelta eh con mi compadre y si medio curao otro zapateo y zarandeo ay chicos que bien buen giro final comiendo sopa y pilla comiendo sopa y pilla se ha indigestao bravo se va otro bravo chicos 14 grados tenían sopa y pilla que se convirtió adentro cuando el compadre chupa muestra la hilacha cuando amadeo chupa muestra la hilacha giro se le pone la cara como vizcacha cuando amadeo chupa muestra la hilacha zapateo y zarandeo wow chicos que bien que kick media vuelta la comadre le dice move la taba otro zapateo y zarandeo esto es lo que llamamos un gato con gps giro final se queda en la postura y no hace nada bravo chicos vamos a ver vamos para todo prendete al ritmo con esta canción para todo